Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas al vídeo de hoy y hoy vamos a hablar de las novedades de CM Beauty de la marca de maquillaje del link. Empezamos. Bien, hoy voy a intentar traer un vídeo cortito porque alguno de los últimos es un poquito más largo, entonces vamos a ir así un poco pues mediando. Lo que os vengo a traer hoy es maquillaje que llegó, bueno, hace poquito, ¿vale? porque lo voy a subir con una semana de atraso, así que hace muy poquito llegó al líder una marca de maquillaje. Lo que pasa que a través de redes sociales subirlo y comentarlo hay muchos líder que no lo han traído, entonces yo os lo comento por si os interesa, por si lo queréis probar, si lo tenéis en el vuestro, pero sé que en varios no ha llegado. Bien, luego las primeras impresiones las compartí en redes sociales porque fue al día siguiente de comprarlo y por YouTube es muy difícil, entonces si queréis estar un poquito al día os invito a que me sigáis también, que lo tenéis todo en la cajita de información y ahora vengo a comentaros tanto lo que me pareció al principio como la prueba que vamos a hacer. Os voy enseñando los productos que hay y os cuento también. Lo primero, hay una base de maquillaje, ¿vale? que lo malo es que solo hay dos tonos en todos los productos menos en los labiales, hay dos tonos, entonces si no os adecua a vuestro tono de piel es lo malo que tiene. Pero bueno, todos los productos de estos de maquillaje van a costar 2,49, ¿vale? lo que me pareció un muy buen precio, por eso me quise acercar al mío a ver si lo había para probarlo y comentarlo, porque si algo de esto funcionaba o era un amorcito, está genial por el precio. Entonces tenemos la base de maquillaje, ¿vale? que nos promete por cierto casi toda la línea 16 horas de duración y los productos como este son mates, ¿vale? Bueno, va así, yo tengo el tono light, que es el más clarito y luego estaba el medio. Luego hay un corrector, que también es mate, de 16 horas de duración y yo tengo el 15, que este sí que es el más oscuro porque el otro era blanco, literal. Entonces, bueno, este es el corrector, este os digo ya que no me gusta directamente para piel seca. Sí que sé que a pieles mixtas les ha gustado más porque cubre bien y es mate y no está mal, pero para pieles secas no os lo recomiendo para nada. Luego tenemos dos tonos de polvos compactos, ¿vale? que los tengo del revés. Y estos, bueno, los tengo que probar un poquito más, de momento no me gustaron demasiado, son mates y de larga duración también. No me gustaron demasiado porque son algo sequitos, pero los tengo que probar más porque estos solo los he probado una vez. Luego hay una máscara de pestañas que es waterproof y también nos promete una larga duración, además de un volumen. Lo que sí que os digo como primera impresión es que me encantó, pero muy de diario, muy que no da un volumen exagerado, aunque nos lo prometa. De larga duración sí, me gustó mucho porque no apelmazan las pestañas y las peina bastante bien, además de que da, más que volumen da como que tenemos más cantidad de pestañas y eso a mí me gusta muchísimo, sobre todo para diario. Y luego por último tenemos labiales, son líquidos de larga duración, tampoco me entusiasmaron mucho, luego os cuento cuando lo aplique. Hay tres tonos, el otro es un rojo y un granate y este es un miuz rosa, ¿vale? Este es el tono 02 en concreto. Bien, lo que os puedo decir de momento es que los dos productos que vamos a utilizar hoy, que son los que más me han gustado de la línea, es la base de maquillaje y la máscara de pestañas. La base de maquillaje el primer día que la utilicé, lo utilicé con todos los productos en conjunto y no me gustó nada. Me resecaba, me resultó muy pesada, pero yo creo que fueron los polvos, porque el otro día, bueno en concreto fue ayer en redes sociales, compartí, lo vais a tener en mis destacados de Instagram, compartí la segunda, digamos, oportunidad a la base de maquillaje utilizándolo con mis cosas, con cosas que tengo yo, que sé que me funcionan bien y sí que me gustó bastante. No va, aunque prometa una larga duración de 16 horas, no va a aguantar 16 horas, pero unas 6-8, dependiendo un poco de vuestra piel, yo le veo bastante factible, digamos, porque cuando hice la actualización pasaron 4 horas y la verdad que la llevaba bastante bien. Creo que es una base de maquillaje que va a funcionar mejor cuando nos quiten la mascarilla, pero aún así no funciona nada mal si lo utilizáis, digamos, con vuestra rutina habitual, ¿vale? Sin mezclarlo demasiado con productos, que a lo mejor reseque más, porque si no es como que absorbe un poquito la piel y los productos. Pero bueno, yo creo que también es un poquito, pues eso, por mi tipo de piel, porque yo tengo la piel muy seca y como sea un producto muy denso, enseguida me desaparece o me parchea o lo noto pesado, entonces bueno, también es normal. Vale, lo primero que vamos a utilizar es la base de maquillaje, es como veis, es algo densa, pero la verdad que usando muy poquita cantidad mi piel con esponja, luego me resulta más ligerita, ¿vale? Porque como veis tiene... es densa, vaya, no es de lo más ligero. Y vamos a ver que es de cobertura media, ¿vale? Como veis, ya se nota, porque una ligera enseguida se nota cuando es ligera. Bueno, a mí me regusta un poco la cobertura para días que queramos un poquito más, pues ese acabado, digamos, aunque no es mi favorito, pero sí que hay días que necesitamos eso, tanto por nuestra piel o por la larga duración. Entonces, pues bueno, por el precio a mí no me disgustó nada esta base de maquillaje, la verdad, pero ya os digo que hoy la voy a utilizar con mis productos para que veáis un poquito el acabado, porque no tiene nada que ver. La vamos a hacer de larga duración, de verdad, y encima que no me resulte nada pesada con mi tipo de piel. Vale, entonces simplemente yo llevo la rutina hecha, la rutina facial, y lo que llevo debajo de esta base ahora mismo es la crema sola, ¿vale? Entonces no llevo ningún tipo de primer ni nada, directamente. Bien, y el acabado de la base, como veis, es este, se nota que es de cobertura media, se puede modular un poquito, si la queréis un poquito más alta, pero con mi tipo de piel no os lo recomendaría. Y veis que tiene un acabado, bueno, si tenéis una rutina hecha, si ponéis un primer hidratante debajo, sí que la podéis hacer que no sea tan matificante y que deje un aspecto bastante bonito en la piel, como veis. Vale, nada mate potente, ni denso, ni de esos que no nos gustan a las pieles secas. Entonces, hoy voy a utilizar, y lo voy a pasar a cámara rápida, voy a utilizar productos míos, correctores, productos en crema, por cierto, porque me funcionan mejor que los del polvo, que siempre, pues, te tira a parchear más y te reseca más en nuestro tipo de piel. Así que lo voy a pasar a cámara rápida y vuelvo al final. ¡Gracias! Bien, y este es el resultado. Me he puesto muy poquito de productos en rostro para que tampoco se cambie mucho el acabado de la piel. Y bueno, espero que os haya gustado también como lo he aplicado de una manera muy sencilla y muy rápida. Hoy no me puse delineado, como habéis visto en los ojos, por cierto, porque así vamos a ver bien el efecto de la máscara de pestañas, que la vamos a probar ahora. El gupillón me gusta bastante porque no es muy grande, tampoco muy pequeño, pero es de estos más cortitos, digamos, más fino por delante. Y eso me gusta para poder llevar bien donde el labrimal. Y nada, a mí esta me gustó muchísimo por eso, porque da bastante volumen, me aguantó bastante bien el día. Y me gustó mucho el acabado, la verdad. Tampoco es que sea nada exagerado, pero me gustó mucho el acabado. Para diario sobre todo, pero veis que deja las pestañas bastante bien. Pero eso, nada exagerado. Bueno, y me tengo que acercar para que veáis mejor. Mirad, a mí me gusta muchísimo el acabado, pero tampoco es que vea nada diferente a otras máscaras de pestañas. Lo único que, bueno, que por el precio, que son 2,49, pues está bastante bien. Deja un acabado bonito, las pestañas subidas, da volumen, pero nada exagerado. Y hace como un efecto de más pestañas, que eso sí que me gusta. Tengo una capa, porque hay gente que siempre se pone más. Yo para diario tengo una y ya está. Luego recuerdo que es waterproof, lo que pasa que de momento como eso no lo he probado. Pero bueno, sé que cuesta un poquito desmaquillarla al ser waterproof, pero bueno, insistiendo con un bifásico, un aceite limpiador sin problema. Y por último, pues me voy a poner el labial, simplemente por si queréis ver el tono, pero ya os digo que a mí no me gusta porque reseca un montón. Es muy líquido. Pero acabo resecando bastante y voy a intentar poner menos cantidad que el otro día. A ver si así me aguanta mejor, pero lo veo complicado. Sabéis que pasa que es que el otro día utilicé este labial, lo llevé a trabajar y me acabó como que por la zona más externa del labio, se me acabó quitando. De una manera un poco fea, la verdad, porque si todavía se quedara, se quitara, pero uniformemente, pero es que se quedaba un poco feo. Pero bueno, al final estaba con la mascarilla, pues tampoco pasa nada, me lo retiré y ya está. Pero es que se nota desde el principio líquido, muy ligero, pero se nota que va a secar. O sea, yo por ejemplo con mi tipo de labio, que enseguida me seca un labial líquido, lo noto enseguida y me secó bastante. De hecho, a las dos horas yo creo que ya no lo tenía, pero bueno. Yo os lo enseño, el tono es muy bonito, pero tenemos por estos precios o similares, tenemos otros labiales que funcionan muy bien. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y si os ha gustado os invito a que os suscribáis a mi canal para seguir apoyándome y viendo este estilo de vídeos. Y muchísimas gracias por estar aquí por verme. Hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!